en España, tunden a Felipe Calderón. Amigas, amigos, el defendido por José María Aznar, el defendido por Iberdrola, ha sido criticado, duramente criticado por la prensa en España. Todo esto debido a la vida de lujos con la que, pues, la misma empresa que tanto benefició, o más bien que le regaló tanto de los mexicanos, es decir, sus recursos naturales, el día de hoy lo tienen viviendo por allá, a Vangrit, una de las empresas que fue beneficiada por el propio Felipe Calderón en nuestro país, cuando él gobernaba terminó dándole un empleo, y al final lo terminaron enviando a España. Esto le ha ganado distintas críticas, pero ahora, Felipe Calderón como el dominante, como el encargado de llevar a cabo la campaña política de Xochitl Galvez, la hoy candidata de la derecha, la hoy candidata del PRI, candidata del PAN, Felipe Calderón, a su a su vez, está siendo duramente criticado, ¿por qué? Porque en primera, internamente dentro de su movimiento, si es que así se le puede llamar, Xochitl Galvez nada más no da resultados, a pesar de que le rogaron que él formara parte de la campaña, porque los esfuerzos de Marquito Cortés, que se odian mutuamente, nada más no daban para más. Ahora terminaron mandando hasta una de las personas que defiende los intereses de Asnar, y los intereses de su familia real, y por supuesto los de Iberdrola, y que están ligados a Felipe Calderón, la señora Cayetana Álvarez, que vino hace poquito. Qué curioso, a Cayetana le aplauden, pero a Ina Afinogenova la censuran. Amigas, amigos, lo que están provocando fue un efecto dominó que terminó beneficiando a Ina, y por supuesto, señoras y señores, es ella, quien lanza un mensaje hacia Felipe Calderón, y por supuesto tenemos los detalles, además de ello, señores, señores, veremos la verdadera cara de la diputada Cayetana, la diputada del Partido Popular, que pues al parecer no es muy querida, ni siquiera en España, imagínese aquí en México. Además de ello, señores y señores, el día de ayer, por la noche, se llevó a cabo el debate, el debate en la ciudad de México, en donde Clara Brugada, pues tuvo un recibimiento y un apoyo bastante positivo, mientras que Santiago Taboada, al parecer, le fue, no mal, sino pésimo, incluso el candidato de Movimiento Ciudadano terminó viéndose mejor, el candidato de Movimiento Ciudadano, fíjese usted, que Santiago Tabada, uno de los tantos líderes de el grupo millonario de cuello blanco del cartel inmobiliario, ya está en decadencia, está cayendo, y por supuesto, se nota. Santiago Tajada, por ahí le llaman, amigas, amigos, y por supuesto, de esto vamos a estar hablando y platicando el día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos a todos aquellos que nos están apoyando, a todos los que nos están aportando en esta transmisión en vivo, recuerde que es bastante importante cuando usted me ayuda a compartir la transmisión, que usted me ayude a darle like, también es bastante importante para que YouTube lo recomiende más, y por supuesto, esto cree un efecto en donde, pues, más mexicanas y más mexicanos se enteren de lo que está ocurriendo en nuestro país. Muchísimas gracias por acá, ya hay gente en los comentarios, ya hay gente que se está reportando, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, y pues, desearles un feliz inicio de semana y inicio de mañana para aquellos muy buenos días, dependiendo del horario que nos estén viendo, ¿sale? Vamos a leer algunos de los comentarios, por acá nos escriben, a ver, permítanme, Laura Pinedo nos dice, plan C, por acá, afuera la oposición, y María Lourdes dice, buen día desde Aguascalientes, felicidades por tu programa, ánimo, y vamos con el plan C, muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en Aguascalientes, así iniciamos, así arrancamos, política para la banda, agárrese. La forra te saluda. Se puso fuerte el debate el día de ayer por la noche, y es que Santiago Taboada, o Santiago Tajada, como ya le nombran y le apodan los empresarios, al parecer inicia su decadencia, o más bien, ya aceptaron que vienen en decadencia. Comentarle, amigo, amigo, que el desprecio en la Ciudad de México hacia el PRI y hacia el PAN cada día se nota más. Se dieron cuenta de cuando se les votó a su favor, específicamente la ciudad que es caracterizado como la ciudad de los derechos, empezó en un declive de los mismos. ¿Y todo por qué? Porque personajes con Santiago Taboada que representan la derecha y la ultraderecha en este país, pues terminaron decepcionándolos. Y se vio el día de ayer, no trae nada, señoras y señores, le platico para quienes se lo perdieron, que hasta el candidato de movimiento ciudadano se vio mejorcito que Santiago Tajada. Déjeme contarle qué fue lo que pasó. Bueno, el día de ayer este se llevó a cabo este este debate, uno de los debates pues más importantes, también el día de ayer se llevó a cabo el debate en Jalisco, y bueno, en el de la Ciudad de México, un recibimiento con mucho entusiasmo hacia Clara Brugada, la candidata de la representante de los partidos de la cuarta transformación, y bueno, entre gritos, entre aplausos, felicitaciones, distintos comunidades, la comunidad LGBT, incluso colectivos, etcétera, etcétera, de colectivas presentes, y gente que le ha dado su apoyo desde Iztapalapa, ¿no? Una de las ciudades que le ha visto crecer como política. Y ya al momento de el debate, incluso Santiago Tawada fue bastante clasista, no nos sorprende, viniendo de una persona como él, el típico estereotipo del candidato panista, blanquito, riquillo, diabolengo, etcétera, etcétera, y bueno, Clara Brugada no quiso entrar en esas provocaciones, y simple y sencillamente lo dejó callado en varias ocasiones, pero esta, esta, amigas y amigos, está brutal, ¿eh? Vamos a verlo. Como dije, vamos a hablar de las cinco verdaderas de Tawada. Primera, primera, recortó el 60% de las famosas estancias infantiles. Segundo, creó y solapó una mafia de corrupción, conocida como cártel inmobiliario. Tercera, reprobó en transparencia y la auditoría superior de la federación le fincó responsabilidades. Yo saqué 100 en todos los años en transparencia. Cuatro, cero obra pública nueva. Mientras él no construyó, más allá del presupuesto participativo que es obligado, no construyó un solo metro de obra pública nueva, yo construí un millón de metros cuadrados. Cinco, gobierno machista. Desde hace veinticuatro años que llevan gobernando Benito Juárez, no han permitido que una sola mujer gobierne. Así que el cartel inmobiliario es también el club de Toby. Eso quería yo precisar y bueno, también es importante hablar acerca de que queremos que esta ciudad siga siendo la ciudad capital de la política social y de derechos. Y es que dos cosas aquí, amigas, amigos, en el Partido Acción Nacional se caracteriza por ponerse el pañuelito morado, marchar el ocho de marzo y decir que están a favor de las mujeres, pero en acciones no se ve, en reformas tampoco, en sus votaciones mucho menos. Y una de las tantas personas que ha hecho eso es Santiago Tabada, que incluso después hasta de después de haber votado en contra el matrimonio igualitario, hace poquito como es campaña, salió a marchar con la bandera del orgullo. Imagínese el descaro de este personaje. Ahora, el tema del machismo. El machismo se ha notado en el Partido Acción Nacional, incluso en esa candidatura de la Ciudad de México. Recordemos que había tres personas, tres mujeres que querían ser candidatas. Margarita Zavala, que al final terminó negociando, otro rollo. Kenia López Robadán, que pues por popularidad, pues no le iban a dar nada. Aparte, hay ciertos, hay ciertas cosas que terminaron en la campaña de Xochitl Galvez. Y Xochitl Galvez, que venían despreciándola dos años, eh, dos años despreciándola. Antes de que se hiciera conocida, antes de que llegara el boom mediático, antes de que la quisieran formar para ser la candidata presidencial, a ella la despreciaban en la Ciudad de México. Le ponían trabas y todo venía desde el grupo de Jorge Romero, de Santiago Tabada y del grupo del crimen inmobiliario. Y es que la estaban haciendo un cero a la izquierda, a tal grado de que, pues no querían que apareciera en la política de la Ciudad de México. Y miren lo que son las cosas. Ella terminó siendo la candidata presidencial. Otra cosa es que no tenga nada. Pero, desde la misoginia, ahí se notó que no querían su participación como mujer. Y que pusieron a un hombre heterosexual, güerito, ojo verde, rico, diabolengo, empresario. El estereotipo del Partido Acción Nacional, ¿no? Y, por supuesto, este señor le decía que criticó incluso a el tema de 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 Iztapalapa. Incluso habló de las utopías, que es uno de los tantos slogans y y búsquedas por parte de Clara Brugada, hacer realidad las utopías. Las y dice Santiago Tabada, de mis utopías, de tus o tu de su de tus, perdón, utopías a mis resultados. Se arremetó en contra de ella y asegura que en los diez años que ya gobernando Iztapalapa no ha cumplido sus promesas. Y bueno, ahí Santiago Tabada haciéndose bolas. Curioso caso, el señor no le gusta construir obra pública, pero cómo le encanta que los privados construyas y construyan y gentrifiquen en la Benito Juárez. Y vámonos, levántame ese edificio, no importa que esté para la fregada, yo te doy los permisos, pero pásame el moche para acá, ¿no? Vamos a escucharlo. ...pías, mis resultados. Ante tus fantasías, mis resultados. Ante tus fantasías, mis hechos. Frente a tus mentiras, mis realidades. Gobernaste Iztapalapa casi diez años y no cumpliste, mentiste, ni es segura, ni resolviste la falta de agua y hay más pobreza. Yo convertí en tan solo seis años a Benito Juárez en la alcaldía más segura para vivir del país. No hay desarrollo humano, estado de bienestar, ni política social, si no hay calidad de vida y no hay seguridad. Por frente a tus fantasías, mis hechos. Frente a tus mentiras, mi realidad. Bueno, ahí las declaraciones de Santiago Tahuada, que por supuesto tuvieron una respuesta de la propia Clara Brugada. Vámonos, es que híjole, lo que hizo Clara Brugada fue, no, o sea, definitivamente no hay duda, no hay duda de quién ganó este debate. Le repito, hasta el de Movimiento Ciudadano se vio mejor que Santiago Tahuada. Santiago, esta ciudad está fuerte y de pie. Esta ciudad tiene esperanza y optimismo. A ustedes se les cayó el negocio del cártel inmobiliario. A ustedes se les cayó hace poco toneladas de cemento encima del metro. A ti se te está cayendo la candidatura. Vas perdiendo y así te vas a quedar. Y la pregunta es, ¿cómo no se te cae la cara de vergüenza de ser el del partido del PRI, de Alito y de Cuauhtémoc Gutiérrez? Esa es la verdadera pregunta que se tendrían que hacer. Algo, Santiago. Esta ciudad. Tómala. Vámonos. Y no quedó ahí. No quedó ahí. Le repito, se la pasaba haciendo insultos hacia Iztapalapa. Santiago Tahuada. Hacia la comunidad de Iztapalapa. La las diferencias este entre Iztapalapa y Benito Juárez tienen muchas razones de ser, ¿eh? Y no estoy hablando de diferencias incluso económicas. Este señor, con todo el clasismo que le caracteriza, no entiende, incluso, de cómo el desarrollo de un lugar y otro tiene distintas vertientes. Ahora, aquí lo dejó claro, la propia Clara Brugada, y se le explica con manzanitas para ver si lo entiende un poquito más. Me parece que hablar tan mal de Iztapalapa se oye a clasismo. Se oye a que la cuarta parte de esta ciudad, pues, no está siendo bien dimensionada. Yo, la verdad, amo a toda la ciudad de México y todas las desigualdades que hay, pues, son históricas. Lo mismo pasa en la Benito Juárez. Tiene más de 40 años, que es una zona muy buena, con buen desarrollo. No por la gestión de Taboada ni de los panistas. Tiene que ver con un desarrollo urbano de la ciudad de hace mucho tiempo. Y las desigualdades que siguen existiendo en la ciudad, pues, no son resultados de un gobierno. Más bien, lo que hicimos nosotros fue combatir esas desigualdades, porque partimos de cero. Pero bueno, ahorita continuamos. Candidato Santiago Tabo. Ahí está la respuesta que dio hacia los comentarios clasistas por parte de Santiago Taboada, que es una de las tantas personas que suele despreciar a alcaldías como la alcaldía Iztapalapa, solamente porque, bueno, se sabe que en la Benito Juárez el nivel de vida tiene, o sea, las rentas allá son carísimas, viven bastantes extranjeros, ya sabe la gentrificación, ¿no? Muchas personas que vivieron en Benito Juárez durante muchos años o que crecieron ahí, tuvieron que salirse de Benito Juárez porque la llegada de esta gentrificación a través incluso de edificios como los de los de los City Towers, por ejemplo, de que hicieron contratos con con el cartel inmobiliario, hicieron que todo fuera muchísimo más caro, ya no les alcanzaba para poder seguir rentando, incluso hasta para poder vivir, aunque tuvieran casa ahí, ¿eh? Porque todo se elevaron los precios brutales, brutales, pero bueno, ellos siguen aplaudiendo la gentrificación, ¿verdad? Sí, pues, como ellos sí les llenan el bolsillo, ahora empezaron a presumir que Santiago Tahuada ya está ganando y que no el dos de junio va a ser el próximo gobernador. Según esto fue el ganador del debate, cincuenta y tres contra treinta y siete por ciento declara abrugada. La encuestadora Massive Caller, que por cierto está ligada al Partido Acción Nacional, que se llama Carlos Riojas, creo, fue incluso hasta regidor del PAN, el el dueño de Massive Caller, pero bueno, allá ellos que se gustan engañar a sí mismos. Su opinión, amiga, amigo, es muy importante, y yo por supuesto la leo en los comentarios. Ayúdeme con su like, ayúdeme compartiendo este video, ¿quién cree usted que ganó en verdad el debate? Bueno, amigas, amigos, ahora vámonos con un segundo tema. Cayetana, Felipe Calderón, Ricardo Salinas Pliego, ¿qué tienen que ver uno con el otro? Pues tienen bastante que ver. Y ha sido la misma prensa en España quien ha sacado los trapitos al sol. Y está Ina Afinogenova tal cual señalando la verdad de lo que representa Felipe Calderón y su estancia en España, en aquel país. Algo que ya hemos comentado por acá, pero que en España, al parecer, también lo saben bastante bien. Entienden el por qué sucede esto. Entienden que no es casualidad que Felipe Calderón le entregara contratazos a Iberdrola y después esté viviendo allá. Amigas, amigos, antes de iniciar con este tema, porque ojo, lo dijo en vivo Ina Afinogenova, vamos a leer algunos de los comentarios que nos están llegando a la transmisión. Estamos alrededor de dos mil quinientas personas aquí a la transmisión. Muchísimas gracias y por acá quiero leer los comentarios del chat para leer a ver qué nos comentan ustedes sobre el debate. ¿Quiénes creen ustedes que ganó? ¿Quién creen ustedes que ganó el debate? Como dije. De la Ciudad de México. Vamos a poner, aquí están ya los comentarios. Nos escriben por acá, ganó Clara Brugada y ganará la Ciudad de México. Por acá, ganar, ganar, lo que sí es que Taboada salió. Por acá dicen, Clara ganó. Por acá, sin duda, Clara es la mejor. Dice, ojo, estas tres mujeres se tienen que ir de la política, Rabadán, Lili y la mujer X. Por acá dice, Tajada, tendrá problemas y debe y deben ser ser serios. Por acá dice, la oposición ha dejado salir a delincuentes de la cárcel para hacer desmanes. Eso pienso yo. Y dice otro tema de los de los temas machistas que ahí se me estaban pasando que hay que recordarle al señor Santiago Taboada, es que se está viendo arropado por el PRI, el PRI de la Ciudad de México que todavía tiene una estructura gigante y que quiere rescatar de la cárcel a el rey de la basura. Una persona que tiene literalmente, tenía literalmente una red de trata de mujeres. Ese es el que representa el día de hoy a Santiago Taboada que se dice representante de los derechos y por supuesto, hasta defensor de las mujeres. Vaya, vaya el aliade, ¿no? Pero bueno, por acá dice Taboada a la cárcel, ya que le juegan, ya que le juegan, caray, todos aplicar el plan C, no nos confiemos. Arriba la 4T y dice, arriba AMLO, dice por acá Gerardo Rivera, dice el DMC y ahora, yo que digo, esto se la pasan peleando. Pues sí, el de Movimiento Ciudadano estaba viendo ahí el ping pong, nomás así, pero imagínese, para que él se viera menos que Taboada, ¿cómo estuvo? Por acá dice, tiene protección de jueces y magistrados. Y sí, ¿eh? De hecho, una de las razones por las que Santiago Taboada hoy es candidato es gracias a los juecesitos, ¿eh? Es gracias al Poder Judicial. Pero ya sabe cómo es de corrompir el Poder Judicial. Bueno, vámonos con el segundo tema, pero antes de irme con el segundo tema, voy a aventar el golazo, amigas, amigos, ya vi que estamos creciendo y por acá les voy a pedir que se pasen a mi Instagram. Ya tenemos redes sociales, amigas, amigos, ya las tenemos activas y ahí están, miren, ya somos 32 seguidores, humildemente, ya somos 32 seguidores, abrimos el Instagram el sábado, entonces muchísimas gracias a la gente que nos está ayudando, ya tenemos algunas publicaciones, fotos de mi día a día, pero aquí voy a estar subiendo videos, en un ratito más tengo nuevo video que son muy diferentes a los de aquí a través de Instagram, además de que ahí podemos tener mejor contacto, por así decirlo, ahí puedo contestarles sus comentarios personalmente ahí escritos y por supuesto estoy subiendo historias. Vayan a apoyarme al Instagram, los que ya tienen, ahorita les digo mis otras redes también que tenemos otras. Vámonos con el segundo tema, Ina Afinogenova, señoras y señores, acaba de hablar acerca de Felipe Calderón, somos tres mil personas, muchísimas gracias a todos aquellos que nos están ayudando a compartir. Felipe Calderón acaba de quedar descubierto en España. Señores, señores, en España entienden que Felipe Calderón ha sido un beneficiado de su propio gobierno y que eso mismo lo tiene actualmente viviendo en las glorias de la realeza en el país ibérico. Y es que déjeme contarle que Felipe Calderón está viviendo en España no por casualidad. Felipe Calderón fue una de las personas que generó esa transición de la privatización hacia el sector energético. Entre ellos, empresas como Encol, empresas como Iberdrola, fueron una de las tantas beneficiadas. Y Iberdrola específicamente es una de las más importantes porque es la empresa extranjera con más poder en nuestro país. Y este poder se generó específicamente, inició, obviamente, antes, pero se generó con más fuerza durante el sexenio de Felipe Calderón y se empoderó todavía aún más en el sexenio de Enrique Peña Nieto, casualmente, también viviendo en España. Ahora, Felipe Calderón se sabe que hizo un pacto con Enrique Peña Nieto y que, por supuesto, fue operado desde el sillón de Felipe Calderón, el que se generara el famosísimo pacto por México, el pacto por México, aquel en donde el PRI, el PAN, se unieron por primera vez, entre comillas, y firmaron ante, pues, digamos, su boda civil, ¿no? En donde aprobaron las diferentes reformas que, por cierto, fueron escritas de puño y letra por una de las personas que el día de hoy es encargada de la campaña de Xochitl Galvez. Ahora, entre estas estaba la reforma energética, amigas y amigos, la reforma energética en la cual desde San Lázaro operó el PRI a través de distintos sobornos, como el tema de Odebrecht, ya lo sabemos, donde está implicado incluso Ricardo Anaya, autoexiliado el día de hoy, incluso está involucrado Roberto Gil Suart, calderonista de CEPA. Ese calderonista fue el que tal cual operó que los votos del PAN aprobaran esa reforma energética que terminaron dándole el beneficio aún más grande a Iberdrola. Y en España, señoras y señores, en pleno programa en vivo, por acá, Ina Afinogenova, desde el programa La Base, del cual les recomendamos una vez más aquí verlo, porque es un programazo, no nada más cuando se habla de temas de México, sino en general es un programazo. Exilfe, incluso el fraude de Felipe Calderón, de cómo terminó vendiendo las riquezas de México a los extranjeros y cómo Aznar, José María Aznar, el expresidente español, que también tiene bastante que ver con las empresas energéticas privadas en España y que, por supuesto, esas mismas empresas tienen actualmente con la cuerda bastante apretada a los españoles cuando les llega su factura sobre el tema de la luz o del gas. Ahora arregló el exilio del expresidente mexicano. Vamos a escuchar. Invitan, el análisis internacional, el electoral, convertirte en presidente, abrir de par en par las puertas del mercado nacional, público y privado a las empresas extranjeras, otorgarles contratos privilegiados y, poco después de terminar tu mandato, acabar de consejero de una de esas empresas que se hicieron de oro durante tu presidencia y también de residente en España, gracias a los trámites que te arregla José María Aznar. Ese es el tren de vida del expresidente de México, Felipe Calderón, nada pormenorizado, porque como si nos pusiéramos a profundizar, habría que hablar de su guerra contra el narco y de las decenas de miles de víctimas que causó, así como de su encargado de luchar contra ese narco, Genaro García Luna, cuya lucha consistió en encubrir básicamente el cartel de Sinaloa y blindarle el negocio al Chapo Guzmán. Pero todo eso lo dejamos para otro momento. Hoy solo hablaremos de la puerta giratoria tamaño puerta de Brandenburgo, por la que Felipe Calderón hizo su entrada triunfal. Una entrada triunfal a la fundación de Aznar y a Iberdrola después de favorecer el negocio de la energética española en su país. Vamos a ello. Tal cual, las bases para el gran desembarco de las empresas españolas en México las sentaron los antecesores neoliberales de Calderón, los priistas Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo y el panista Vicente Fox, otro amigo y aliado de Aznar para liberar a América Latina del comunismo. Pero con quien más dineral han ganado las multinacionales españolas fue con Felipe Calderón, que llegó a la presidencia en 2006 tras imponerse sobre AMLO en un proceso electoral con múltiples denuncias de irregularidades. Proceso electoral con múltiples denuncias de irregularidades, o lo que en Román Paladino se denomina bravo electoral. Así es. Durante su mandato, el gran empresariado español gozó de un trato de privilegio inédito. Recuerda el periódico mexicano La Jornada que Calderón fue el impulsor de un programa denominado Pro México, que consistía en organizar encuentros entre empresarios extranjeros y el poder político mexicano, y que en la práctica funcionaba como un gran. Y bueno, ahí parte de lo que exhiben en el programa de la base, amigas y amigos, en donde, bueno, vemos cómo tuvo estos beneficios Felipe Calderón. Recordemos que parte también del plan de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, porque están ligados, o sea, no, cuando se habla de temas energéticos, no se puede separar a Felipe de Enrique Peña Nieto, es la decadencia, o más bien, llevar a la decadencia a la estatal CFE. Recordemos que Felipe Calderón y su secretario de trabajo, el flamante saco de pus, les valió tres kilos de cacahuate el trabajo de cuarenta mil familias, y los dejaron ahí, sin pensión, sin su sueldo, los dejaron ahí, incluso, ni siquiera los liquidaron. Recordemos Luz y Fuerza de México, ¿cómo lo desaparecieron? No nada más, porque sí, en la madrugada, en pleno mundial, había partido de México, si no me equivoco, o era clasificación al mundial, pero había partido de México, todos estaban contentos, y dijo Felipe Calderón, esta es la orden, esta es la luz verde, desaparezcanme, a la estatal Luz y Fuerza de México, y vamos empezando de una vez, el periodo de transición a la privatización. Él lo confiesa, ¿eh? Hay una entrevista en donde lo confiesa, no lo estoy inventando yo. Bueno, también allá en España, cuestionaron la llegada de Cayetana, recordemos que la llegada de Ina Finogenova fue cuestionada, incluso por el Instituto Nacional Electoral, que está censurando la entrevista que le hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, fue grabada y su vida, antes de que iniciara la campaña electoral, pero ya conocemos a la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, la señora Claudia Zavala, que mientras se trate de Xochitl Galvez, ojos tapados, oídos tapados, y mucha boca, eso sí, mucha boca. Pero qué curioso caso, que en plena campaña electoral, Grupo Salinas se trae a Cayetana Álvarez, perteneciente al Partido Popular, el Partido Popular, un partido que tiene su control con José María Aznar, ¿no? Y que también la señora Cayetana tiene muchísimo que ver con Iberdrola. Digo, es la empresa de la realeza, digámosle así, ¿no? Pero, fíjense que, buscando sobre el tema de Cayetana, me encontré una joya de video, una joya de video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está patenãy? Ahí está el odio que le tiene el pueblo español al neofranquismo. Al neofranquismo, amigas y amigos. Fue traída por este grupo Salinas. Después de que hace dos años quedó grabado el momento en que Salinas Pliego fue invitado a una de las organizaciones de José María Aznar, Atlas Network. Que es una de esas organizaciones que se dedica a combatir el comunismo, el satanismo y ya saben este tipo de cosas que se alucinan bastante los de la ultraderecha. Bueno, ahí estuvo presente Ricardo Salinas Pliego hace dos años. Ahora, casualmente, Salinas Pliego se trae a Cayetana. Pero también es curioso que Ricardo Salinas Pliego empieza a hacer campañas a través de sus medios de comunicación en contra de la 4T e incluso, amigas y amigos, inauguró o más bien empezó una charla el primer fin de semana del inicio de la campaña para atracar a la 4T. Esto no es casualidad, amigas y amigos. Como su candidato, Eduardo Verastegui nomás no la logró. Dijo, pues mejor le apuesto a Xochitl Galvez. Ahora, Atlas Network, ¿qué tiene que ver en México? Bueno, pues resulta que Atlas Network no es otra cosa más que una ultracapitalista que está detrás de las granjas de bots en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum y que tienen que ver bastante con personajes de la ultraderecha, con organizaciones de la ultraderecha, pero que está siendo financiada incluso. Ahí le va. Este seguramente lo conoce. Por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ah, caray, ¿dónde nos suena eso? Pues con Claudia X González también, ¿no? Y que tiene opinólogos, opinólogos, perdón, que casualmente también atacan a la 4T una tras otra. Sergio Sarmiento, María Amparo Cazar, que es parte de una de las organizaciones de Claudia X González. Creo que ella es la encargada de mexicanos a favor de la corrupción, si no me equivoco. Luis Rubio está, por ejemplo, también Juan Pardinas y hasta Loretito, Carlos Loret de Mola, que por cierto, ya recibió un premio por parte de Atlas Network. Le repito, en políticas no hay casualidades. Y el director para América Latina es nada más y nada menos que Roberto Salinas León, primo de Ricardo Salinas Pliego. Saque usted sus conclusiones, amiga, amigo. Su opinión es bastante importante y yo la leo en los comentarios. Ayúdeme con su like, ayúdeme compartiendo este video para que lleguemos a más gente. Y hablando de Salinas Pliego y de España, en ese mismo programa, en la base, relatan cómo está ligado este grupo Salinas y con esta red neofascista, neofranquista de la derecha. Y quiero que veamos el siguiente video. A ver, permítanme. Aquí está ya en la pantalla. Vamos a poner. Salinas Pliego, como les he dicho ya, es dueño de TV Azteca, del Banco Azteca, de Total Play y del conglomerado empresarial Electra. Y claramente no va a parar hasta que no encuentre a su propio Javier Milei, a quien inflar de dinero y colocar en el Palacio Nacional o Los Pinos. Desde hace 13 años, el grupo electa viene esquivando el pago de 25 mil millones de pesos, casi 1.500 millones de euros, a la hacienda mexicana por tres créditos fiscales. Algo que le reclama el presidente mexicano, por lo que en respuesta recibe las etiquetas de dictador, autoritario o caudillo desde medios pertenecientes a Salinas. Y ahora también desde los escenarios que monta Salinas para transformar el mundo. Transformarlo, básicamente, para dejarlo igual, vamos, que sigan mandando los que siempre mandaron. Y todo ello daría risa si no estuviéramos frente a la hidra de 400 cabezas frente a la que estamos. En esta campaña electoral en México, la Internacional Ultra ha desplegado toda su maquinaria para influir en la elección. Hay guerra en redes, en medios y ahora eventos internacionales. Pero las mentes más sagaces de Iberoamérica, por algo son tan sagaces, que tienen bastante claro quién ganará este 2 de junio en México. Entonces, su esfuerzo ahora no consiste tanto en sumarle votos a Xochitl Galvez, que bueno, si sale, pues mejor que mejor. Pero el verdadero objetivo es deslegitimar desde la mismita campaña, desde antes del inicio de un nuevo gobierno, al movimiento obradorista, a todo lo que representa la 4T y a la propia votación en sí, como suelen hacer cuando corren el más mínimo riesgo de no estar ellos en el poder. Para que el nuevo sexenio arranque embarrado con un halo de sospecha y denuncias. A ver si así, con un poco de tiempo, suerte, colaboración de los grandes capitales y los organismos internacionales, México vuelve a hacer lo que era con Calderón, Fox, Cedillo o Salinas. Un bazar colonial, la feria de Portobelo. A ello fue Caetana y en ello está trabajando toda la red facha. Muchas gracias, Ina. Se burlan de nosotros cuando digo... La red facha, dice Ina Finogenova. Por cierto, ahí está en su canal, en el canal de Canal Red, sí está todavía completa la entrevista con el presidente López Obrador para que pasen a verla quienes no tuvieron la oportunidad de verla, que querían verla en el canal del presidente López Obrador. Y bueno, el INE no se los permitió. Por acá me dicen en los comentarios, Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué dije? ¿No dije Luz y Fuerza del Centro? Dicen por acá, dijiste Luz y Fuerza de México. Ah, bueno, una disculpa, ahí me equivoqué. Bueno, sí, Luz y Fuerza del Centro y por supuesto también dañaron a todo el sindicato de electricistas. Una lucha que hasta la fecha el Poder Judicial sigue negándoles justicia, ¿eh? El Poder Judicial sigue negándoles justicia. Pero bueno, por acá vamos a leer más comentarios de la gente. Se ven, señores, muchísimas gracias a todos aquellos que nos están apoyando en la transmisión. Híjole, ¿dónde dejé los comentarios? Aquí están. Téngame poquita paciencia, amigo, amigo, que aquí estamos solitos nosotros. Entonces, nos aventamos toda la chamba. Por acá dice, ¡Felipillo! Por acá dice, ¡Vamos, Plan C! Dice, ¡Tabuada será investigado y saldrá culpable! ¡Arréglalo antes de que se vaya a España! Para allá corren, ¿eh? Para allá corren. Por acá, ¡Tabuada es la representación de los jueces, ministros y magistrados! Por acá dice, ¡Viva la transformación, viva Claudia! Por acá, ¡Wow! ¡Qué gusto me da! Y creo que todo el país que vayan cayendo uno a uno. Por acá dice, ¡Clara lo dejó noqueado cuando le comentó sobre una investigación abierta contra el panista! ¡Ahí se dobló! Por acá dicen, ¡Ganó Clara Brugada, Luz y Fuerza del Centro y al Sindicato de Electricistas! Por acá me recuerdan. Entonces, yo creo que sí lo dije mal, ¿verdad? Hay una disculpa. Pido una disculpa si lo mencioné mal. Dice, ¡Ese día mientras estaban viendo el fútbol le robaron a todos sus trabajos malandros! Por acá, ¡Saludos, Víctor! Gracias por tu información. Arriba la 4T. Por acá nos comentan, ¡Sin embargo, Calderón anda entre la élite invasora dándose la vida cómoda! ¡Lo queremos en juicio y encarcelado! Por acá, ¡Buenos días, Víctor! Tengo poco suscrito a tu canal. Muchísimas gracias. No importa que lleves un mes, un día. Aquí les agradecemos bastante. Claro, hay gente que ya lleva unos añitos también por acá. También les agradecemos. O sea, todos los queremos por igual. Muchísimas gracias. Por acá dice, el Sutaor 100 nació con mucha conciencia social. Dice, ya basta, pueblo mexicano, vamos por el Poder Judicial y el INE. Dice, por acá, Dios mío, justicia. ¡Cárcel a los ministros! No saben cómo la gente, México, ¿eh? México le tiene un coraje bastante a los ministros. Y no es de a gratis, ¿eh? No es de a gratis. Entonces, obviamente se lo han ganado porque no le han ofrecido justicia a los mexicanos. Le han ofrecido justicia o lo que ellos consideran, mejor dicho, justicia a personajes como Salinas Pliego. A personas así. Pero bueno, mientras usted no tenga dinero, influencias o poder, el Poder Judicial ni le va a hacer caso. Y eso es lamentable. Por eso urge el plan C. Señoras y señores, ahorita le escuchamos de palabras de Ina a Finogenova. Ellos ya saben que va a perder Xochitl Galvez. ¿Y qué es lo que buscan entonces? Bueno, una de las tantas cosas, lo comentó ella, que es empezar a dañar al gobierno desde su inicio. Es decir, el gobierno de Claudio Sheinbaum, que es muy probable que vaya a ocurrir, para 2030 buscar la presidencia de nueva cuenta. Ahora sí buscar tener fuerza. Sin embargo, yo pienso que el principal motivo es San Lázaro. Amigas y amigos. Cámara de Diputados y por supuesto también Cámara de Senadores. Gracias al plan C, amigas y amigos, se puede completar reformas sin necesidad de aquellos de enfrente de la derecha. Y es que con el plan C, se puede presentar tranquilamente la reforma al Poder Judicial. Y mire, por más que griten, chillen y lo que sea en la derecha, no van a poder detenerlo. Y así, por fin el Poder Judicial va a tener un cambio que tanto se necesita. Las élites los tienen bien atrapadotes y ya se necesita un cambio. Bueno, amigas y amigos, vuelvo a aventar golazo. Vuelvo a aventar golazo ahorita aprovechando que somos como 5 mil personas. Por acá, a la gente que todavía no me sigue en mis redes sociales, este fin de semana las reactivamos. Ya tenemos Instagram. Somos 32 seguidores. Muchísimas gracias, 32. Hay humildemente, pero gracias al apoyo de ustedes, vamos a seguir creciendo. Instagram, búscame como Víctor Villalpando. Y también en TikTok estamos subiendo videos. En Instagram va a verme en historias, va a subir videos, información, última hora, etcétera, etcétera. En TikTok va a ver videos, por supuesto, muy diferentes a los que subimos por acá. Con información, con noticias también. Y hay para los que tengan TikTok, también síganme como Víctor Villalpando. Si no aparezco ahí con la foto, con el fondo verde, póngale Víctor Villalpando MP. MP. Y así me va a encontrar. Y para mis opiniones muy personales, y bueno, donde de repente me intenseo y empiezo a discutir, obviamente a debatir, es en Twitter, antes X, como Víctor Villalpando. También síganme los que ya tienen ahí X o los que tienen Twitter, como Víctor Villalpando. Ahí ponemos declaraciones, subimos videos, noticias de última hora, etcétera, etcétera. Sale, y a las 3 de la tarde, no, a las 2 de la tarde, perdón, ya cambié el horario. A las 2 de la tarde, en México es noticia, en ese canal, aquí a través de YouTube, vaya a buscarme. Hasta aquí la voy a dejar, mis amigos, les agradezco bastante su apoyo, les agradezco que me hayan compartido. Mi nombre es Víctor Villalpando, esto fue Política Palabanda, le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Que pasen un excelente inicio de semana.